en todo el país. Javier, buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días a toda la audiencia. Contanos un poquito qué datos tenés del acatamiento, del paro en todo el país. En todo el país hay un alto acatamiento. Si uno prende los medios nacionales, ve cómo está Capital Federal, que es donde se reúne la mayor población de la Argentina, y está totalmente paralizada. Donde se nota bien la diferencia de lo que es una central de trabajadores y lo que es la CGT. La CGT llamaba un paro dominguero y la CTA llama un paro con movilización, por eso esa cantidad de piquetes que hay en toda la capital federal. ¿Es un paro politizado? Es un paro politizado del lado de la CGT, del lado del señor Moyano, que se perpetua como secretario general, y del señor Barrio Nuevo, que iba a dejar de robar un par de años. Una mezcla de intereses impresionantes, porque toda vez que hay sectores históricamente ligados a la derecha de este país, ¿no? Sí, sobre todo, ahí lo nombré, el señor Barrio Nuevo hace varios años atrás, dijo, si dejamos de robar dos años y hoy pasaron como 10, 20 años, todavía sigue, no sé si robando, pero sigue estando en el tapete. Y bueno, nosotros marcamos la diferencia donde somos trabajadores que salimos a la calle a decir no al ajuste sobre los trabajadores. ¿Cómo está el paro aquí en la localidad de Bolsón? Acá en Bolsón tenemos acatamiento en el Ministerio de Desarrollo, en el sector de los porteros, en el hospital no tenemos una información, pero está funcionando normalmente. La parte privada, Javier, había a nivel nacional sectores importantes que pensaban adherir. ¿Se sabe algo acá en la zona? No, acá en la zona no hay, del sector privado no hay movilizaciones ni acatamientos al paro. En la provincia de Río Negro tenemos acatamiento en el sector de Ate, importante. Si bien la movilización al puente de Cipoletti se suspendió por las cuestiones climáticas que está sufriendo la región y donde tenemos un montón de compañeros afectados a la tarea, porque vamos a decir, el gobierno provincial totalmente ausente, están las organizaciones sociales, gremiales, son las que están llevando adelante las evacuaciones, la recolección de alimentos no precederos, de agua. En la ciudad de Cipoletti, Ate y Únter están encabezando las movilizaciones en este sentido. Entonces, el paro es efectivo, es efectivo en toda la provincia con un alto acatamiento en salud, en el valle, el sector de educación, el Ministerio de Desarrollo. Si bien hoy hay un encuentro con el Ministro de Desarrollo, el señor Arroyo, después de un largo receso donde ya no se nos recibía, esto lo vemos con buenos ojos, y es a causa de la lucha que estamos teniendo de todas las movilizaciones que estamos haciendo. En este momento, bueno, también participando de una asamblea que realizaron los empleados municipales. Acá los municipales también tenían asamblea hoy, no en el marco del paro, sino en la necesidad que tienen ellos de todos los reclamos de reivindicaciones salariales y laborales que tienen acá en el municipio. Rosa, no, Rosa, no. Sandra. Sandra, terminaron la asamblea hoy por hoy, ¿qué les está preocupando? En particular, son dos temas que es, uno es el de los planes sociales a contrato, que no se efectivizó el acta acuerdo firmado en diciembre del 2013, y lo otro es el llamado a paritarias que presentaron los dos gremios para que se convocasen, que también no hubo respuesta, entonces dentro de ese marco creemos que es importante que se los convoque para llevar adelante todas las reivindicaciones de los trabajadores. ¿Firmaron un acta dirigido a quién? ¿Qué están pidiendo? El acta está firmado por los trabajadores municipales que nos convocamos en la asamblea y donde solicitamos al Poder Ejecutivo Municipal el inmediato llamado a paritarias con los dos gremios que nos representan, dicen los compañeros, exigimos el cumplimiento del acta acuerdo firmado en la delegación de trabajos y las pautas salariales del corriente año. ¿Ustedes están esperando un aumento similar al que han tenido otros estatales en Río Negro? Sí, sí, eso lo vamos a charlar porque realmente queremos un sueldo que esté acorde a la canasta básica. Bueno, pero si hablamos de eso, tenemos que hablar de 15.000 pesos y un empleado municipal, ¿cuánto está ganando hoy? No, estamos ganando 3.000 pesos y los compañeros que están en planes sociales, 1.500, 1.800, no pasan de eso, entonces... Ahora, ¿vienen a trabajar todos los días alguien que cobra menos de 2.000 pesos? ¿Cómo hace para vivir? Generalmente todos los trabajadores municipales, la mayoría, en su gran mayoría, tenemos otros trabajos porque realmente con uno no podríamos sostener. Los compañeros, bueno, todos, todas las mayorías de los planes sociales tienen otros trabajos. ¿Ha podido hablar con el Ejecutivo? ¿Qué les dicen? Porque han pasado tres meses y ¿en qué han avanzado? El Ejecutivo, bueno, se escuda en que está en tratamiento, se escudaba en esos meses del acta acuerdo, entonces jugó con eso, digamos, y realmente ya para marzo ya tendrían que haber estado estos compañeros. Los gremios no quisimos por ahí intervenir para que no se cayera el acta acuerdo, pero realmente ya en marzo y abril, si no hay un cambio en la condición contractual de los compañeros, vamos a hablar en otros términos. ¿Se puede avizorar un paro o una retención de servicios? Las propuestas van a salir de la Asamblea y los delegados nos vamos a acatar... ¿Cuándo en la Asamblea? La Asamblea, de acuerdo a lo que nos conteste el Ejecutivo, la vamos a pensar para... la programamos para la semana que viene. ¿Sigue la retención de servicios por parte de los delegados del Corralón Municipal que reclaman indumentaria? Lo que yo tengo entendido es que el Secretario hizo... dijo que en esta semana se le resolvía, así que no me llegó el dato si ya levantaron los compañeros la retención. Gracias, Andrés. Bueno, gracias, Javier. Una cosita puedo decir que no tiene que quedar en la nada porque estamos hablando de que hay un paro nacional de dos centrales de trabajadores, tanto la CGT como la CTA, la CGT de Moyano y la CTA de Micheli, y es contra el ajuste que quieren dar en estos gobiernos progresistas y es que es con políticas neoliberales. Hay que decir como... porque me sorprende ver en las calles cuando disponen patria o grupos económicos. Entonces, quiero decirles que Monsanto no es patria, que Chevron no es patria, que Exxon no es patria, que patria es el pueblo. Y eso es lo que están confundiendo. Es decir, patria, grupos económicos. Entonces, si este gobierno va a seguir apoyando a Monsanto, que revean la condición de que es patria y que es pueblo. Milani, gracias. Gracias a ustedes.